La progresión clínica sin evidencia radiológica se refiere a la situación en la que un paciente con cáncer no muestra un avance del tumor en las imágenes radiológicas. Esto quiere decir que el diagnóstico es estable, pero físicamente experimenta un empeoramiento de los síntomas y signos clínicos relacionados con la enfermedad. Es decir, aunque las imágenes radiológicas no muestran cambios, el paciente puede experimentar una progresión real de la enfermedad. Este fenómeno puede complicar el proceso del tratamiento de los pacientes, ya que la radiología se utiliza comúnmente para guiar las decisiones del médico a la hora de elegir los métodos oportunos para el caso. La progresión clínica sin evidencia radiológica puede ser peligrosa porque puede retrasar el cambio en el tratamiento y, por lo tanto, permitir que el cáncer avance sin ser detectado. Por ejemplo, si el paciente experimenta una progresión clínica sin cambios en las pruebas de imagen, los médicos pueden descartar la posibilidad de que el cáncer esté avanzando y no modificar el tratamiento. Es importante que los pacientes informen a sus médicos de cualquier cambio en los síntomas o la calidad de vida, incluso si no se reflejan en las pruebas de imagen.